Hoy les traigo este corrido Desde casa a él se le hicieron presentes Pero toda la tristeza y los traumas lo hicieron violento y fuerte Desde niño acostumbrado al peligro y no hubo más que atorarle Y todos los que lo humillaron de chico él se las cobró de grande A los 14 recluta en la pandilla más temida de Chihuahua Pato recio con su cebollero en mano, todo un líder con agallas A los 17 conoció la cárcel, el tribunal de menores a gozarle De intento de asesinato por rencores, un malandro de los peores Tres generaciones de los pandilleros se les tuvo al tiro siempre Pero cambiaron las reglas cuando el tipo como líder quedó al frente Estuvo en el mero arranque de la guerra entre balas y tragedias Tenía muchos enemigos y del capo era de confianza plena El kirimano derecha del patrón y siempre con el cohete en mano Lo hacían fuerte, él y el kina hacían esquina siempre al tiro de su hermano Llegó el momento triste, acabó en su tumba Y su ser imperio ya se le derrumba Su cabeza tenía ya un precio muy alto Buscaban su vida para destrozarlo Pero una mujer valiente llevó un ciervo listo para ministrarlo Le dijo a su tía que te quede claro, le daré cinco minutos No estoy para sermones ni religiosos No sorpresa para el mundo Era mismo Jesús quien le abrazó Lágrimas rodaron, no se lo esperó A precio de sangre se acabó el guasón Y ahí nació el pastor Trece años sirviendo a Jesucristo Los mejores, los mejores que he vivido Del cártel de Cristo me puso de líder De pastor de ovejas que la ha hecho libres Sigo traficando aún siendo pastor Pero ahora trafico la palabra del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!